A fin de reforzar los conocimientos de servidores públicos adscritos a las instituciones de seguridad y justicia de Hidalgo respecto a prevención, atención, combate e investigación de delitos cibernéticos, se desarrolló en el C5I el curso de investigación cibernética de pornografía infantil y trata de personas impartido por la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. En mensaje, Ricardo Reyes Monsalvo, coordinador general del C5I en representación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, dijo que esta semana de capacitación permite dar fortalezas a quienes están inmersos en el tema de la seguridad para reaccionar con profesionalismo ante situaciones cotidianas y actuar con apego a la legalidad y respeto de los derechos humanos. Me da gusto todo lo que se ha compartido y yo, como todos los que están aquí, conocemos las fortalezas institucionales y hoy se trata de eso, de cargar la piedra entre todos para erradicar ese flagelo que lastima a la sociedad. Reconozco a la Policía Cibernética de la Agencia de Seguridad Estatal por las gestiones para atraer a Hidalgo esta capacitación, porque estas actividades nos fortalecen como equipo. Destacó, detalló que la intención es privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes para un óptimo desarrollo en estos tiempos de la era digital, actuando con firmeza para cambiar paradigmas que siguen representando una barrera de seguridad para los hidalguenses. En su oportunidad, Uriel Moreno Castro, comisario general de la Agencia de Seguridad Estatal, señaló que ahora los delincuentes hacen mayor uso de las tecnologías de la información para cometer delitos de alto impacto, dentro de los que se encuentran la pornografía infantil, la extorsión y la trata de personas. Finalmente, dijo que el compromiso de Omar Fayad es contar con ciudadanos mejor informados que confíen en sus policías y en sus instituciones de seguridad más eficientes y productivas y por ello es indispensable realizar acciones en favor de la seguridad de la información en todos los ámbitos. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.